Cano o albeno, o alindaba sin embararaco Mame loco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, lo parare, ada baja lota Oh, lo parare, muerto mapa ormai Oh, lo parare, muerto mapa ormai Oh, lo parare, muerto mapa ormai Et tinko zini, chirenya di malo, et tini kofamo Et tinko zini, chirenya di malo, et tini kofamo Et tinko zini, chirenya di malo, et tini kofamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!